y buenas tardes yo me quiero recortar hermano bueno quizás en un rato quédate parado que pueden insuciar los muebles pero yo te sucio hermano no 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 vente para acá que lo pueden insuciar retírate por favor ok no 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 te pegas de la pared retírate un poquito por favor ok retírate un poquito ahí está bien no me tope por favor no sólo para preguntarte en qué tiempo tú terminas de recortar no hermano el tiempo que sea necesario te aguantas ok entiendo buenas tardes ¿y es que trabaja Méndez? sí soy yo hermano oh qué bueno hermano pero la verdad es que yo ando con mucha prisa entonces tengo una revolución de negocios después de aquí y quisiera que usted me recorte lo más rápido posible ah sí 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 mi hermano atrás de él y usted vaya yo estoy terminado pero hermano yo estoy primero que él aguántese primero la gente mi hermano no 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 hermano pero si hay algún problema él va primero recuérdelo a él cualquier cosa no no siéntese que usted ya va detrás muchas gracias hermano ¿desea una musiquita o una cervecita? una cervecita un vasito de cerveza sería ah ok muchas gracias muchísimas gracias muy buenas estamos para Sevilla muy buenas atenciones ¿cómo estás? sí bien bien me detuve un minuto aquí en la barbería para arreglarme para la reunión porque tú sabes que cuando se van a hacer ese tipo de negocios así de aquí sí hay dinero esa cantidad de dinero no tiene que ir más presentable sí sí tengo tengo el smoking en el auto bueno ok hermano nos vemos ahí mierda hoy sí es mi día este hombre se le ve que es millonario hoy sí me van a dar una gran propina hey hey mi hermano ¿qué pasó? no primero la gente no 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 primero la gente ven hermano ven hermano mío esto era lo que yo deseaba llegó el hombre que me va a dar la propina más grande de la historia hermano ¿qué le pareció la recuerta? voy a ir a mi vehículo a mi coche a buscar mi billetera creo que se me va a dar puede pasar mal problema al parecer todavía tengo el toque pobre peluquero él piensa que volveré a pagarle jajajajajajaja ven mami ahora es mi turno ya sí 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 ven 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 tres minutos después jajajajajajajaja hermano yo quiero que tú me demes esté tranquilo que es como yo quiero usted no sabe nada pero no no déjeme decirle no nada pero soy yo que le voy a poner no nada es como yo diría que lo que buena tarde ¿me puedes recortar? claro mi hermano venga para recortarlo pero ¿qué está haciendo? no 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 espérense te lo voy a recortar pero es mi turno no 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 apás aló ah sí 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 alímen y dame un chancecito ahí que me entró una llamada yo creo que después yo vengo después y me recorto después ah ok hermano me vas a terminar de recortar sí 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 no hables mucho sí te vas a Ibai porque le entró esa llamada para salir de ti ya dios mío pero qué día más raro yo espero que este hombre tenga para pagar ese corte de pelo hermano ¿cuál es por eso? 50 dólares ¿quiere cambio para salir? no eh mira es 100 y con eso 50 de propiedad wow gracias wow Dios mío el que menos yo pensaba me pagó de más y me dio la propina de mi vida y el que yo pensaba que me iba a pagar de más se fue y no me pagó y me engañó muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen las apariencias externas recuerda no juzgues a las personas por su apariencia recuerda que si juzgas a un libro por su portada te puedes perder una gran historia no juzgues